¡Suscríbete al canal! Muy contento por el resultado final. Sintéticamente, para la gente que no sabe, ¿qué pasaba si no entraba el Payscar? Había que entrar sí o sí, pero bueno, era incógnita. Si hubiera estado dos vueltas más en pista el Payscar, iba a ser a fondo, iba a ser distinto al final. Así que, pero bueno, muy contento. Al final, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo te sentiste? Nada, me sentí incómodo porque tuve que regular. Parecía que iba paseando, una lástima, porque las cargas no son así. Es muy lindo que sean a fondo. Y se sirve para rever en el futuro, porque no soy partidario de que sea de esta manera. ¿Cómo lo encontraste al autódromo con respecto a diciembre? Se habló mucho del estado del autódromo. Se dijo que estaban horas inconclusas y todo eso. Bien, bien, muy bien, muy bien. Siempre en buenas condiciones, así que bueno, muy contento. Bueno, te felicito por el podio y muchas gracias por la noche. Muchas gracias, saludo a todos los salteños y a toda la gente presente. Para la gente de MDB 2017. Saludo para MDB 2017. Así que para todos los oyentes. Gracias. Chao nuevo. Gracias. Gracias.